Ha pasado medio siglo, de aquella fecha que el colegio se fundó, un día 26 de julio del año 66, en San Felipe Valbuena lo presidió. Hoy queremos recordar, aquellos héroes que el destino les llamó, que cumplían con su deber, con su misión, y su vida se extinguió. A todos sus familiares y a sus amigos vaya nuestra gratitud, y a todos sus compañeros les queremos recordar, su valentía, compromiso y actitud. Muchas gracias al colegio, institución nacional de los bomberos, por la reivindicación, logros y metas en esta hermosa nación. A todos sus presidentes, felicitamos por esa loable gestión, profesional y leal, y por la coordinación, de los congresos en toda nuestra región. Con esta última estrofa, a los bomberos queremos agradecer, por esa gran vocación, por su humildad y su compromiso fiel. Soy Gonzalo Escobino, bombero rural, venezolano.